La famosa India María, fíjate a lo más richa, y luego el pirata, qué onda Y luego dicen que no trae circo pirata, no entiendes, te encanta que te la rayen pirata Ahí va la India María, eh, eh, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo ¡Abocho! Julián Ramírez, sonido ¡Piroto! Seas bienvenido a Icatepec, mi querísimo pirata, mi querísimo pirata Ahí lo tienen, señores, señores, ahí lo tienen, el sonido más viral de las redes sociales Señores, señores, con ustedes, Julián Ramírez, sonido Viene, 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 viene para toda la bandera Hoy, hoy estamos en Icatepec, y con ustedes, señores, el sonido más viral del momento ¡Piroto! 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 Ya llegamos Mira nomás, mi Richa TV, cuánta gente bonita, cuánto público De verdad nos sorprende, tantas muestras de cariño de la gente, de verdad nos sorprenden, de verdad Nosotros estamos bien agradecidos con ustedes El día de hoy queremos darle las gracias a toda la gente que vino a acompañarnos, a nuestros compañeros sonideros Y el día de hoy queremos felicitar a Jorge Frausto Hoy en ese aniversario le deseamos lo mejor de parte del sonido pirata De verdad muchas gracias Jorge Frausto Vamos a iniciar con nuestra presentación musical de la noche por parte del sonido pirata La gente lo esperaba Desde hace mucho tiempo Pero hoy, en esta noche A partir de este momento Tus ojos, oídos, mente y corazón Serán cautivados con la frecuencia exacta Desde el barrio de los sonidos León, Guanajuato, México Julián Ramírez Sonido pirata Son pirata Pirata Vaya y vaca A bocho Aquí es donde entra el bocho, mi Richa Ahí viene el bocho El rey de los siete charcos Vamos a recibir al bocho, a ver mi bocho La porra te saluda, mi bocho La porra te saluda, mi bocho Importante para nosotros es tu diversión Tu alegría Y tus emociones Por eso somos el sonido que te ofrece lo que tiene Humildad Corazón Sencillez Alegría Sueños Esto es lo que representa sonido pirata Julián Ramírez Comenzamos Pirata Claro que sea, mis amigos Buenas noches Aquí es donde entra el mediómetro, Richard Ya llegó el mediómetro Que baile el mediómetro Ese es el mero, 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 mero Te vas a caer, mediómetro A ver, mediómetro La porra te saluda, mediómetro Eh, 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 eh Todo mundo arriba Todo mundo arriba Con el mero, 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 mero Cumbiamero, solidero De todos el primero Eh, eh Mira, mi guichas, grábale Porque el día de hoy también nos acompaña La pequeña Nicol Ya se ha conocido la pequeña Nicol Desde Catecumbia Ahí viene la pequeña Nicol, señores Ahí viene la pequeña Nicol Mediómetro Ahí viene la pequeña Nicol Mediómetro Eh, 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 eh Ahí viene la guitarrita Mediómetro Ahí viene la guitarrita Eh, 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 eh Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Puro cabenceo Siempre con el taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca Eh, 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 eh Eh, 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 eh La mueve para allá La mueve para acá Eh, 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 eh Claro que sí, mis amigos También hoy nos acompaña El famoso Chaputín Colorado, Richard Ya llegó el Chaputín Colorado Con la manita de puerco, Richard Ahí viene el medio metro Ahí está el Chaputín Colorado, Richard Puro descocado Richard Has creado unos monstruos Vámonos que ya viene con nosotros El día de hoy que nos está acompañando Mucha gente que se nos va a acompañar el día de hoy Ahí viene el pirata bailarín también Que nos ha acompañado Ha andado con nosotros Ahí viene el pirata bailarín Mira mi bocho Ya llegamos El día de hoy también Se dejó venir el bandolero Con el paso del Dr. Simi Mira Richard irá Ahí te va el paso del Dr. Simi Mira Richard irá El paso del Dr. Simi con el bandolero irá Eh, 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 eh Ah, ah Mira nomás Ándale Richard Que se dejó venir la mujer del bandolero La famosa India María Fíjate nomás Richard Y luego el pirata que onda Y luego dicen que no trae circo pirata No entiendes Te encanta que te la rayen pirata Ahí va la India María Eh, eh, puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo A bocho Mira Richard al bocho Claro que sí mis amigos El día de hoy de verdad Estamos alegres, contentos, agradecidos Con Diosito y toda la gente Que nos sigue dando de verdad Grábale Richard Grábale papacito Grábale Richard Vamos a bailarla Mira nomás Ándale bocho Vamos a bailarla Vamos a poner el sabor Víjate que se vea la alegría Todo mundo arriba Venga ese sabor Siempre con el mero, 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 mero Ya llegó Freddy London Ándale Freddy Ya no se acompaña Sonidero Latino TV Ya llegó el copetazo show Allá de Televisa Ya llegó el copetazo Ándale bocho Ya está bailando el bocho Vamos a bailarla Pirata Vamos a poner el sabor mi gente Que no queremos ver a nadie Sentado, parado, guiteado Queremos que toda la gente se divierta Toda mi gente que nos acompaña Desde Catecundia La gente que vino de Allá del cabacho Eh, 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 eh Vaya, vaca, vaya, vaca Venga ese sabor Mira nomás El bocho Oye que buena Para Producciones Marangas Ya llegó Mario Mendoza Grábale Richard Ya llegó Mario Mendoza Sonido Magia Allá de Nueva York Ándale Mario Ahí viene Mario Ahí viene Mario Richard Ahí viene Mario Dale sabor esa noche Échale bocho La pequeña Nicole Felicidades Jorge Fausto El sonido El sonido Canela Venga Richard TV Échale medio metro Ah, medio metro Ya está bailando el medio metro Ya está bailando el medio metro La India María Sabor Sabor Julián Ramírez Sonido Pirata Sonido Pirata Gracias hoy Próximamente Nos vemos en el cabacho Venga 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 Dale medio metro Que baile medio metro Éch, 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 éch Por el paso de la chaquetita Medio metro Éch, éch, éch Venga Venga, Julián Venga Mira nomás Qué bonito Sabor Qué bonito Pianito Ya llegó el famoso Kelly para el niño De los saludos Allá de la ciudad De la pólvora Allá de Tutepec Que nos acompaña Ya llegamos Un saludito Un saludito Aquí soy para el fresa Piraparo Ándale Presa Ya llegó el fresa Piraparo Ándale Bocho Estamos celebrando Un aniversario Feliz aniversario Jorge Frausto Candela Éch, éch Filmaciones Entraviesa El famoso Giovanni Allá de Tutepec Grábale bonito Que baile el medio metro Ahí medio metro Avientale el paso Prohibido Ah, medio metro No brinques así Medio metro No brinques No, medio metro No Te vas a caer Medio metro Éch, éch El paso de las cariñosas Mi bocho Ahí van las cariñosas Suéltala bocho Ya camina sola Ya camina sola Bocho Suéltala bocho Eh, eh ¿Dónde anda Freddy London? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Mi loco Vamos a bailarla Ya nos acompaña Profesores en Moronga Échale Mario Ahí viene Mario Échale todo el cachito Mi Mario Mario Mendoza Oye que buena Para que lo baile la pequeña Nicole Échale el paso de la guitarrita Nicole Eh, 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 eh Así lo baila Así la goza de Chaputín Hoy En el aniversario de Jorge Faustro Un gran amigo de muchos años Grábale Grábale Va, tra, tra, traviesos Para Bola, Chevy, Kevin, Ángel El Giovanni, Mael, Iván, Leo, Valeria Y toda la banda de Tultepec Venga Julián Venga Ya llegó Mario Mendoza Allá de Nueva York Allá donde se baila esa goza Que suena la maldita matraca Traviesos El con el bicho El Kevin, el aquel Giovanni Para Mael, para el pan, perreleo Ya llegó Valeria Toda la banda de Tultepec Bueno más Ya llegó el gordo de Neocalpan Ya está con nosotros para Mr. Jaro Para los seres de KTP Segunda sección Héctor y Lorena Una canción a dos voces Richard Mario Mendoza Allá de Nueva York Para el gordo de Neocalpan Ándale bocho Avientale la recua Toda la familia rumbera La recua La recua La recua mi mochito Ya está bailando la India María Ya llegó sonido internacional Y eso es con nosotros Eh, 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 eh Vamos a bailar Ya llegamos Bueno más Son los pipotes y sonido pirata Ya nos acompaña en exclusiva Para Tokio, Borocas Ya llegó el toñito Para Mario Moreno Micheladas, los minions Ándale Mario Finaliza, finaliza Finaliza Para el famoso Fernando Hacia Filadelfia Publicidad es la bola La casa de los éxitos Para el fresa Tultipán De parte de su papá el gordo Y toda banda de Neocalpan Échame el paso De la guitarrita Dicón Eh, eh, eh Anda de medio metro Que baila de medio metro Venga Para el sonido Cannabis De Alejandro Hernández Santa María Chiconocla Hoy presente Se va Se fue Bueno pues damas y caballeros Un gusto Gracias Eh En esta super ocasión musical Gracias a Jorge Fausto Felicidades Enhorabuena Hoy A ver mis amigos Vamos a seguir bailando Que no queremos ver a nadie Sentado, parado, agüentado Queremos que toda la gente Se siga divirtiendo El día de hoy Medio metro Medio metro La porra te saluda Medio metro Vamos a bailarla Ya llegó desde Nueva York Mario Mendoza El sonido magia Y todos los magias chamacos Grábale licha Disco son escojado Que se recupere pronto Reportaje son lidero Viene, 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 viene Viene, 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 viene Viene, viene, viene Para toda la batera Cumbia, mera, son y tera Con el taca, 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 taca Sabroso Sabroso Eh, 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 eh Ya llegamos, ya está bailando el bocho Que baila el medio metro Póngale el sabón, feliz aniversario Todos los republicanos, liderateme quien está con nosotros Échale papá Eh, 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 eh Ya llegamos Perifania, échale mamacita Eh, eh, eh Oye el sabroso su noche La presencia de la princesa de los amigos Solis Vania Su amigo pirata Y por supuesto, mi amigo Jorge Brausto Échale sabor Eje Bye Vamos a bailarla Eso, 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 eso Eh, 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 eh Tabroso Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Póngale el sabón Ya llegamos Perifania Casa bailando Toda mi gente que nos acompaña En la casa de los éxitos Toda la familia Mendoza Bundis Alborada Uno Prado CKTP que nos acompaña Perifania Eh, 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 eh Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Venga el sabón Ya llegamos Puro cabecé Puro cabecé Puro cabecé Para Estesis Y todos los bebes Vamos a bailarla Siempre con el Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Eh, 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 eh Eh, eh, eh Sabroso Ya llegamos Vamos a bailarla Todo mundo arriba Ya llegó el gacha Mi gente de Catecumbia Eh Andale Cacha, ya llegamos Toda la gente que está con nosotros Eh, 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 eh ¿Dónde anda la licor? Que baile el melómetro ¿Dónde anda el cocorrojo? Que bailen las luces, cocorrojo El paso del torbellino Eh, 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 eh Ya llegamos, mira el cocorrojo Mira, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo Ay, cocorrojo, ya llegó mi Freddy London Mi Richard, ¿dónde anda Richard? Acá, papacito, mira, ven Richard, acá, papá Acércate pa' acá Acércate pa' acá que están cenando, Richard Fíjate nada más, Richard, cuántos pasos se está aventando de este lado ¿Cuántos, papá? Todos los pasitos, todos ¿Te sabe la chaquetita también? También la chaquetita Acabón, grábale, Richard, a ver si es cierto Grábale, papá, espérame La gente la pide, Richard Así es que, vamos a aventarlo a la rana, papá Taca, 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 taca Las manos arriba Todo el mundo con las manos arriba Las manos arriba Taca, 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 taca Viene, 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 viene Taca, 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 taca Gracias. Gracias. Puro cabenceo, puro cabenceo, puro cabenceo. Gracias. 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 Eh, 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 todo mundo arriba, todo mundo con las talos arriba, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá, pa' allá, pa' acá. Viene, 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 para toda la bandera, cubiamera, solitera. Chaca, chaca, chaca. Vamos a bailarla. Ya llegó mi compadre, el famoso Chavo Banda. Y su amor, Paquito, Junior, ándale, chavo bandita, estaremos en su primera compañera allá en Puebla. Eh, 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 nos vemos este lunes 24 de julio ya en Aguascalientes, con el gordo de Neocalpan. Aguascalientes, allá nos vemos. Eh, 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 eh. Baila conmigo esta cumbia, ya llegó mi compadre, el famoso Chavo Banda. Baila conmigo esta cumbia, baila conmigo morena. Ándale medio metro, para moverla, ya llegó la bella Ross, allá de Nocalpan, Siki. Baila este porro que es un gambero, pa' que lo gocen el mundo entero. Baila este porro que es un gambero, pa' que lo gocen el mundo entero. Vamos a bailarla, ya llegó el pequeño Angelín desde Alborada, una Prada, CKTP, toda la casa de los éxitos. Baila, banca, baila, banca. Eh, 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 ándale medio metro, que baila el medio metro. Ya está bailando el bocho, ya está bailando el chaputín colorado. Amiéntale la chaquetita a la casita tepiteña. Ahí te va la chaquetita, mi huicho, casita tepiteña. Uh, eh, 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 ya llegó el famoso Fernando Publicidad de Salbona, allá en Filadelfia. Mira nomás, labroso, todo mundo arriba. Ya llegó el bandolero, hoy nomás, sonido gótico, ya nos acompaña la gente, sonido gótico. Ándale chaputín colorado, aviéntate la manita de puerco. Aviéntate la manita de puerco. Para bailar esta cumbia, tienes de poder. Ya está conmigo el huichore, ándale huichore. Gran la vela, este porro sí es tan vela. Vaya, 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 vaya. Eh, 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 vamos a bailarla. Ya llegan los chingones de bronce, calavero, filmaciones de travieso, filmaciones cavernas. Siempre para siempre. Bueno más, bueno más. ¡Ahí va el muéganos bocho! ¡Ahí va mi muéganos bocho! ¡Ahí va mi muéganos bocho! Viene para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera. Con el taca, 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 taca. Aquí es donde entra el muéganos bocho. Aquí es donde entra el muéganos bocho. Eh, 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 eh. Ahí te va el muéganos bocho. Ahí te va mi muéganos. Ahora que, la calaca. Taca, 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 taca. Ahí te va mi bocho. Ahí te va mi bocho. ¡Que bailen muéganos! Eh, 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 eh. Vamos a bailarla. Todo el mundo arriba. Mira nomás, sabroso. La mueve para allá, la mueve para acá. Siempre con el taca, 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 taca. Ándale, muéganos. Póngale sabor, mis muéganos. Así es como baila el muéganos hoy con sonido pirata. La mueve para allá, la mueve para acá. Siempre con el mero, 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 mero. Ya llegó el cubetazo allá de Televisa. Despeina la mueganos, despeina la mueganos. Así es como baila el muéganos. Vamos a bailarla. Todo el mundo arriba. Eh, 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 eh. Ahí viene el paso del caballito con el... Ya llegó el cubetazo allá desde Televisa. Mira nomás. Venga ese sabor. Ya llegamos. Póngale sabor. Pa' allá. Pa' acá. Eh. Ya está con nosotros. Ya nos acompaña el Chavo Banda. Ya llegó Soso. Ya llegó el más sabroso de la famosa Tirita Junior. Para pandillas. Tienes que formar la vela. Chacala. La banda de Puebla. ¡Uh! ¡Chavo Banda! Para bailar esta cumbia. Tienes que formar la rueda. ¡Ándale, papá! Previendo negra la vela. ¡Ya llegamos! Baila este porro si es cantela. ¡Vamos a bailarla! Baila este porro si es un gambero. Pa' que lo goce en el mundo entero. Baila este porro si es un gambero. Pa' que lo goce en el mundo entero. ¡Joy nomás! De sabor impresionante. ¡Vamos a bailarla! ¡Ya llegamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos a bailarla! ¡No, no, no! ¡Ay, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Hoy nomás! ¡Nada más no le grites al micrófono, goleá! ¡Háblale querido! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Ya llegamos! Ya tenemos las playeras a la venta de Richa TV con la reina Chabeli, las playeras de Richa TV, toda la familia RUMBERA! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! Allá están las playeras de Chiva Mayor, de aquel lado tenemos las playeras de Chiva Mayor, también de ese lado. Claro que sí mis amigos vamos a seguir adelante nosotros, nosotros ya casi nos vamos Se muere quien se va, se muere quien se olvida, así es que todo mundo arriba Viene, 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 viene para toda la bandera cumbiampera sonidera Vamos a bailarla, todo mundo las manos arriba, las manos arriba Feliz aniversario Son Candela Jorge Brauso Eh, 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 eh Yo he estado bailando el muéganos, ándale Nicón Puro cabeceo, puro cabeceo ¿Dónde anda el medio metro? Que baile el medio metro Viene, 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 viene Para toda la bandera cumbiampera sonidera con el taca, 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 taca Eh, 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 eh ¡Qué salón! Ándale medio metro Ándale Coco Rojo Ándale Coco Rojo Que bailen las luces Coco Rojo Eh, 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 ya llegó mi Freddy Loto Ya llegó mi Cacha Mira nomás Mira nomás Sabroso Eh, 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 eh Para René Pérez a mis sacaracas Ya llegó René Pérez a mis sacaracas Ya sea con nosotros Mira nomás Que bonita canción Saludamos a aquellos que ya se fueron Que no están con nosotros ¡Qué buena! Ándale mi niño Ya nos vamos ¡Feliz aniversario! ¡Fueno más! ¡Fueno más! No, 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 no No puedo olvidar que haré Ahí viene el señor Pedro Perea Ahí viene el señor Pedro Perea Sonido de la Conga A ponerle sabor Y nada más Tú Yo no te ales ¡Vamos a bailar! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!